¿Cómo se puede estar adjudicado? Vale, dado que se trata de un contrato que está sometido a contratación armonizada, necesita de un plazo de exposición pública. Lo que se ha hecho ahora, una vez que se ha aprobado en la Junta de Gobierno local, va a ser subirse a la plataforma de contratación para iniciar el proceso de licitación para los distintos interesados. El plazo no le puedo decir exactamente, porque además es un contrato que tiene que ir a publicación también del boletín oficial de la Unión Europea y en caso de que haya algún tipo de circunstancias, como pueda ser un recurso, una baja terminaria de los licitadores, en las que haya que hacer los informes correspondientes, etc., pues eso puede demorar a un proyecto. Lo que sí tenemos constancia, y eso sí lo quiero trasladar, son de dos cuestiones. Una, por un lado, es que el proyecto sale justo a tiempo y en forma para que pueda estar implantada la zona de bajas emisiones a 31 de diciembre de este año, ya que el plazo de ejecución del contrato, una vez se conceda, son tres meses de ejecución, eso por un lado. Y segundo, en la medida en que se ha desarrollado esta contratación, según se ha ido elaborando la ordenanza de zona de bajas emisiones, que como saben, el plazo de ordenaciones concluye la semana que viene, se ha previsto también el propio contrato, que en caso de que haya alguna circunstancia que afecte a esa regulación, pues el contratista lo tendrá en cuenta para poderlo incorporar y hacer la modificación que se considere derivada de esa actuación. ¿El centro de control de todas las cámaras y todo el dispositivo donde va a estar? En el CIDE, en una oficina en el CIDE. Sí, con relación al tema de señalización desde las cámaras actuales, lo de las futuras, le hemos preguntado al alcalde que incumplen o incumplían ya, y por lo tanto ahora también, todo el tema de la ley de protección de datos. No sé si está justamente el Ayuntamiento interesado en que todo lo que se va a instalar cumpla la normativa actual. Por supuesto, por supuesto es así. De hecho, no podríamos sacar el contrato si no se cumpliera con esas previsiones. ¿Y se va a solventar la deficiencia actual? Bueno, sé que estamos trabajando en ello, pero no tiene nada que ver con la implantación hora como tal de la zona de bajas emisiones, efectivamente. ¿El sistema de control tiene que estar instalado en funcionamiento desde que termine el año, pero no va a montar? Eso ya no es la zona de bajas emisiones, eso es lo que establece la ordenanza. Cuando tengamos la ordenanza como definitiva, en principio lo que estableció la ordenanza era, digamos, un periodo de carencia, lo que venía siendo la implantación de posibles acciones coercitivas precisamente para aquellos que cumplan el acceso a la zona de bajas emisiones, con la finalidad fundamentalmente de que todos, tanto ciudadanos en Segovia y residentes de Segovia, como aquellos que nos puedan visitar por años, pues se puedan, entre comillas, acostumbrar a esa nueva regulación y a esos nuevos accesos ya como estén condicionados. La zona de bajas... Bueno, ahora tú, el Cide, que nos ha comentado, no sé si ha habido alguna novedad, pero así el Ministerio ha dado respuesta.